Quien te culpa en capitales, vive de espalda al país, copiándoles hasta el tren y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa, todito lo que pasó, nos manosearon enteros la noche que nos tiró. El pueblo quedó con toco después de poner su empeño, y no imaginan ni el sueño que algún día cambiará, si no se nos revela de profunda enviaridad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad, y enteremos lo que hay mutuos, que aunque hayan nacido acá, son extraños en el que estran creen y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno... ¡Muy bien! ¡Ya esta! Y bueno, el humite fue el alma esta que murió de sed y que únicamente en los obrajes, donde hay monte, donde hay hornos, que se corta leña, esas cosas, ahí va a presentarse. Y hace como un lloradito, un quejo, y bueno, entonces yo nunca supe, y una noche me fui a ver un horno y ahí lo escuché. Y bueno, entonces me puse las pilas, fui, busqué agua, puse y se terminó. No, no se escuchó más nada. Pero eso es algo cierto, algo que sí sucede. En Crespin, si dicen que es verdad, y en Santiago del Estero fue. Tenía un hermano que trabajaba y tenía una hermana. Él salía a trabajar y venía a las doce, no encontraba nada hecho, ni comida, nada. A la noche era lo mismo y se cansó. La llevó al monte y la llevó y le subió arriba un quebracho alto derecho y él fue con la hacha. Y cuando estuvieron arriba, él le vino cortando todos los gajos, es la leyenda que dice. Y no le dejó en que venirse agarrando para bajarse. Dicen que ella le grita, porque se llamaba Crespin, él. Y ella le gritó todos los días y noches a la hermana, pero la hermana no lo fue a esa cama. Aparece una luz, no sé, ponganle, a la casa qué, salió de ahí, de la planta, ponganle. Y usted tiene que ir y clavó un puñal ahí. No tiene que tener miedo, clavó un puñal o no te lleva a cava hasta ver que hay algo. Oye, a ver, cuestión de oro, cuestión de eso. Han encontrado gente así. Pero hay que tener coraje. Pero tiene que ser la luz blanca. La roja no, la roja más peligrosa. Nosotros hemos tenido en la familia mucha transmisión de tradiciones orales, de los abuelos a los padres y de los padres también. Pero como que eso yo noto que nosotros ya no hemos vuelto a transmitir. En muchos casos nosotros nos lamentamos siempre de no haber escrito absolutamente nada de nuestros tíos abuelos, de nuestros abuelos, porque nos han contado muchísimas cosas, pero nunca hemos documentado nada. Lamentablemente ellos ya no están, los padres ya casi que muchos no están tampoco. Y a partir de la generación nuestra me parece que ya casi como que no hay tanto esa transmisión. Por lo menos mis padres saben muchas cosas, pero no son de decirlo. Lo dicen cuando se juntan así comiendo una asada entre familiares, saben contar esas historias entre ellas. Pero más cuentan historias sobre el diablo, es de la luz roja, todo eso. Otros escuchamos una vez cuando hablan y ahí cuando nos interesamos nosotros, pero una vez que salimos ya vamos al juego. ¿Cómo se llaman cada uno de los chicos? Martín y Facundo. Y Facundo. Y ustedes son tus nietos. Sí. ¿Sí? ¿Y los escuchan al abuelo? ¿Les gusta que el abuelo les cuente historias? Nunca nos cuenta. ¿Cómo que no? Creo que la televisión ha tenido una influencia importante. Y bueno, después todos los demás medios de comunicación y todo que han venido posteriores, por supuesto, ya en los últimos años. Porque es lo que es nuestra propia cultura, que se está perdiendo. Estamos dejando pisotear por otra que no es nuestra y que nosotros mismos la traemos al país. Que nada tiene que ver con lo que nosotros verdaderamente somos. Hizo de todo mi papá. En la vida de todo. Sabía curar las muelas, sabía curar los testes, trabajó con la suela. Sabía de veterinario, no tuvo estudios porque no lo tuvo, no sabe leer ni escribir. Pero, bueno, le fue enseñando la vida. Que si vos tomas siempre un tecito de quebracho flojo, te circula bien la sangre, buena para la circulación. También lo toman como para el colesterol, que no se enferma mucho a la persona que toma este yuyo. ¿Es para el...? ¿Cómo se llama esta planta? Para el hígado. Es muy bueno, lo va a servir con aloe vera y la penquita que tenemos allá en el fondo. Ajá. Con ese lo curamos. Para el hígado, la vesícula, la circulación de la sangre, dicen que todo. Muy bueno. A mí me supieron dar cuando sabían de enferma de la vesícula, que hay que tomar la agua para... ¿Qué hace despedir los cálculos? Sobre el dolor de muelas puede ser también. Que saben decir que se pasa un ajo, o sea, se hace tres cruces acá en la muela, con un ajo, y se te pasa. Si no, hallamos un sapo, lo abrimos así, con la panza del sapo, lo pasamos por acá. Aparte es chistoso porque abre las manos, así todo. Si estás al sapo así, suavecita la panza. Lo que te puedo decir es que una vez un hachero se hacha y vino al médico, y no le cerraba porque se había hecho con la hacha en el pie arriba. Y les salía sangre y hacía como diez días. Viene un viejito riojano. Oh, mi hijo, yo lo voy a curar, le dice. Fue con la hacha, cortó la brea, no sé si la conocen, la brea, que es una planta blanca adentro y verde, por arriba la cáscara. Le sacó todo eso así, en un tarro de cinco litros de agua, la hizo hervir bien. Y le fue poniendo paños de agua caliente, lo lavó así con la brea y le dejaba eso así, lavado con eso y le dejaba el trapo así puesto. A los dos, tres días, estaba una cáscara hecha arriba, le secó de inmediato, le cicatrizó. Que eso ya me dejó de hacer porque hay hierbas que ya no existen más porque son hierbas de campo naturales. Y no se consigue también muchas cosas en el monte, ya no hay. El desmonte es desmonte de ambientes, es desmonte de muchísimos organismos, es desmonte de gente y también es desmonte de culturas. Porque en realidad hay toda una interacción bastante compleja en donde pensemos todo el tiempo que una persona ha habitado en un bosque chaqueño, por ejemplo, es como una especie de aprendizaje mutuo. Entonces cuando yo desmonto, cuando se destruye, se destruye una biblioteca viviente. Y a su vez las personas no solamente pierden la biblioteca, sino que los niños nuevos, todo niño nuevo, recordemos que todo niño viene en blanco, o sea, no se hereda la cultura. Su papá no habrá estudiado, pero tenía la mejor universidad que puede tener una persona en el mundo, que es la vida y el campo. Por eso le digo, mi papá no sabía leer ni escribir, pero él supo de todo, de todo en su vida aprendió, de todo. Yo soy chiquito, a medida que voy creciendo, yo soy como una esponja que chupa datos y costumbres, historias, con ellos y con el bosque al lado. Es como si fuera una especie de teórico práctico, donde tengo la cultura y tengo el ejemplo al lado. Esa parte se está perdiendo y está quedando en muchos lugares solamente lo que puede pasar de persona a persona. ¿Recuerda usted cómo curaba la testa a su papá? Sí, con un granito de sal la curaba, bueno, no sé qué diría, no sé, nunca le pregunté porque yo pienso que es un secreto de él, ¿cierto? Bueno, después lo envolvía en un papelito, lo hacía que lo tire sin mirar para atrás, otra vez curaba con la papa en cruz. Y bueno, nunca nadie de nosotros intentó que él los enseñara. El curandero que cura, que te cura realmente, no se le paga. Sí se le puede dejar lo que se quiere, o sea, lo que vos pensás que le podés dejar por el favor que te hizo. Yo perdí todo eso. Cualquier cosa vamos al médico, al hospital, al consultorio y a la farmacia. Ya no. Y esto también es una de las cosas que se está perdiendo. Mucha gente no sabe qué yuyo usar para tal cosa. Sí, sí, sí. ¿Y usted para la farmacia necesita esto para comprar? La semana pasada viajé allá a Amplas, por Santa Fe, que tengo a mis hijos. Estaba alquilando a uno de mis hijos, voy al fondo, le digo, Mario, mira la cantidad de espina colorada. ¿Qué es lo que es? Esta planta que tenés ahí, con hijos la tenés. Y dice, ¿para qué es eso? Y le digo, eso es bueno para el hígado, la vesícula, la circulación. Oh, yo la estaba por corta y tírala, dice, ni sabía yo que era buena. Un mínimo test que te dé te cura un problemón que te puede costar un montón en un remedio. Por eso es mucho que la gente apunta a que los curanderos son malos, ¿por qué? Porque de ellos no pueden obtener beneficio económico como es ir a comprar un remedio en una farmacia. Por eso. Cuando uno está en la pieza de noche y escucha la gallina que llora, cuando llora la gallina, eso a las 12, no saben decir que anuncia la muerte de un hermano. Antes de la cata, otros de la lora. Cuando grita de noche, seguro que va a venir un cambio. Anuncia un cambio, porque puede venir viento sur y puede venir lluvia. Y es cosa que no es. Creo que cuando mi hija estaba embarazada, la nena que tiene 12 años ahora, cayó piedra ahí en el 49, 450 gramos eran las piedras. Y mi mamá me decía, porque primero fue la piedra y después el agua, y mi mamá me decía, ponete una camisa negra, porque dicen que... Después me decía, ¿sabes qué? Busca sal y tira sal, tírala en cruz. Y yo la tiré, pues la tormenta era de allá y la tiré para este otro lado. Quiso parar la piedra y se largó peor. Y después mi hermano me dice, no, pero tenés que tirarla de donde es la tormenta. Así que saqué con miedo y todo, saqué la mano por la ventana y tiré, pero paró la piedra. Así que se ve que era verdad. Cuando cae muchas piedras, hacían cruces con sal porque falen las piedras. Entonces la piedra foraba y paraba. Por las neblinas, para cortar neblina, saben decir que es necesario hacer tres cruces con ceniza y la neblina se corta. No hay, pero demora, pero se corta. Acá había unos muchachos hace muchos años que eran guitarreros, y uno dice, le puse un cascabel de 10, 12 cascabeles. Dicen que cada tarjita de esos es un año del bicho. Y dice que suena mucho mejor la guitarra, pero tiene que ser el cascabel sacado de una vibra de cascabel, pero dejarlas vivas a la vibra para que suene bien la guitarra. Si vos no la dejas viva, dice que no. Y que ellos sienten en la noche, eso contaban los muchachos, que estaba la guitarra y sentía como un ruido, dice, adentro de la guitarra. Parecía que se movía, decían ellos. Se los ocurrió de ir a preguntarle unas cosas a Don Ortiz, y de ahí le preguntamos dónde se ubica la Salamanca. La famosa Salamanca. Y él los mostró y nos dijo más o menos dónde estaba. Y buscamos y buscamos y nos encontramos. Después, cuando ya lo estábamos por ir, los subimos a una montaña tiercha donde había un bajo. Bajamos y había como un pasillo de plantas, donde el último terminaba en un árbol, con hojas amarillas, todo en el piso. Subimos de nuevo y ahí estaba la famosa Salamanca, que es como un hueco, que dentro del pozo ese hay otro hueco, donde ahí ya no entramos, nosotros entramos al pozo, no al hueco. Y ahí dicen que se sabe, sabe estar el diablo, que se pone a tocar la guitarra. Baila la telecita. Es cuando se pierde algo, un animal, hacen una promesa a la telecita y se bailan siete chacareras, con guitarra y los bailarines y toman siete copas. Eso lo he visto. Baila la telecita. Entonces traerá tu cuerpo, viste el patio de oro, copel, de la boca de tinaja, coros ofrezcanme. De la boca de tinaja, coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición, con siete las chacareras regaditas con alcohol. Con siete las chacareras regaditas con alcohol. Yo sabía hablar mucho en Kichu, que estuve dos años ahí y les aprendí. Era chico, tenía doce años yo. Pero yo me he olvidado la vez pasada, estaba con un santiagueño de los telares. Y le di, ¿cómo era esto? Está así y así. Y me empecé a acordar de algunas cosas. Como si es Santiago Manta, que era Santiago grande. Y Santiago suma, Santiago lindo. ¿Y sus padres hablaban en Kichua? No, no. No. ¿Pero conoció gente que haya hablado Kichua, Nacho? Sí, sí. Yo les podía aprender a hablar. Muchos santiagueños sabían hablar Kichua. Ahí los chicos no decían ni agua en castellano. Todo en Kichua. Y la maestra era de Santiago. Y le decían, no, acá hablemos esto. Pidan agua, pidan bien. Quizá la negación de los orígenes tenga que ver también con lo que siempre se ha inculcado durante tantos años, de que era mejor, si tenía ascendientes extranjeros, era mejor y sentirse menos y todo el tema de los prejuicios que eso implicó. Y uno era como que en algún punto se sentía como menos. Convengamos que estoy hablando de toda la época del proceso también, donde siempre se tiró abajo, digamos, lo que son los orígenes nuestros, nuestras raíces. Y creo que hasta hoy sigue quedando mucho, mucho de este tema de prejuicios con respecto a eso. Cristóbal Colón lo descubrió y lo empezaron a comer, después lo agarraron para esclavos. No, yo, me dice, siempre yo veo que los negros, los que somos con sangre de niños, son personas buenas. Y hay que estudiarlos bien. Usted va a ver que las personas que tienen la piel bien clara no son algunos muy buenos, otros sí. Porque yo creo que mi punto de vista sería un orgullo, porque, es decir, habitó alguien de mi familia en tanto tiempo y fue tal cosa o fue parte de tal tribu que hoy en día lo estoy estudiando. Y es algo importante porque pasó a la historia y está puesto en un libro, aunque algunos libros serían encargados de hacerlos quedar mal como unos bárbaros, para mí eso es un orgullo. Mi hermana dice que siempre le dice, como si vos sos media india, como si nosotros somos morochas, con gran orgullo soy india, porque dice nosotros somos los nativos y los dueños de la tierra. Todos los extranjeros han sido, dicen, usurpadores y los han agarrado porque somos bastante buenos los indios. Y los indios eran buenos, los que fueron malos fueron los extranjeros y los hicieron malos después. Yo calculo que los indios son los dueños de la tierra. Nosotros, los que nos venían después, no tendrían razón. Ellos defendían lo que era de ellos. Estoy sorprendido por la figura de esos quebrachos que están allá al fondo. Cada vez más, mientras más nos internamos al monte, más grandes son. Y esto, mientras vivamos, yo con Oscar acá no se van a morir, pero vemos que nosotros faltemos. Ay, ya sabes qué van a hacer los hijos, todos los nietos. Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y empiezo a vaguar. Mi raza reza que pedida allá en el monte de Caribe No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque sé Valle sonoro del Medregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Ando llorando pa' adentro Ando llorando pa' adentro Ando llorando pa' adentro El tema del avance en la frontera agropecuaria no solamente trae aparejado los desalojos con los compañeros sino el desmonte ya en esta zona es muy raro que encuentres monte y también trae aparejado como en este paquete de esta expansión lo que es la semilla transgénica y los agroquímicos ¿no es cierto? Entonces eso que ha provocado el desalojo de los compañeros porque grandes empresarios empiezan a encontrar valor en estas tierras que antes no tenían ese valor tan productivo sino que se dedicaban a la cría de animales pero al ser transgénica la soja es resistente a muchos lugares que antes no lo era Entonces, bueno viene todo este paquete esta gente generalmente de siembra o productores que no son de la zona ni siquiera de Córdoba muchos y bueno vienen, arrindan campos explotan la tierra desalojan campesinos y destruyen el monte ¿no es cierto? con las topadoras había mucha vizcacha mayormente conejos ahora ya todo se ha exterminado con las topadas y los incendios se va terminando todo eso acá nosotros llamamos a las vizcachas hay muchas así le decimos un pueblo porque hay muchas cuevas así en todos lados y ese hombre ha alquilado el campo para soja y ha venido y con un trayector y un tanque de agua grande y le empezó a echar agua a las cuevas se sacaron más de 80 vizcachas y las mataron a todos así que todo eso no quedó ni una en ese campo porque le hace daño dice que le come la soja pero yo creería yo si tuviera esas 80 vizcachas ni mamado dice ese chiste no porque ese es un dalito muy grande matada siembran 14, 15 mil hectáreas ¿quién le puede comer 80 vizcachas? el drama que tenemos nosotros es que Córdoba ha sido la peor de la clase a nivel país ha llegado a tener una tasa de desmonte de menos 2,93% esta cifra no dice nada pero era en ese momento y hace muy poquito tiempo la más alta del país pero a su vez más alta que la de África que es de menos 0,78 y más alta incluso que la media mundial es de menos 0,23 o sea eso ya es un síntoma de que Córdoba es un caos desde el punto de vista ambiental entonces de esos ambientes todo lo que es bosque cerrado solamente nos queda un 5% nada más que un 5% de bosque el poco monte que hay en todos lados donde están viviendo las familias campesinas porque las familias campesinas nosotros decimos que somos parte del monte somos parte del bosque y vivimos del bosque la garroba el chañal las plantas medicinales los animales cuando éramos chicos los criaron nunca nos faltó el pan en la casa toda la vida mi papá trabajaba así como les cuento con los carbones con la leña después la chacrita que sembrábamos zapallo todas esas cosas y ahora todo ya las semillas no son como antes tampoco porque si antes sembraban una semilla de maíz era un maíz distinto si les decían van a hacer ancuas así el ancuas ahora no usted va a hacer ancuas con el maíz híbrido ese que se compra y que se está cosechando no le sale ni una flor la mamá no sabía tostar maíz y nos hacía moler pero bien tostado y nos hacía moler la harina y hacía moler el mistol y hacía el bolanchado el charque se carneaba una vaca y se sacaba todas las piernas se lo hacía finito se lo salaba y se lo colgaba así que seca siempre se tomó el agua de lluvia más sana más y esta agua se la agarra en el verano se llena esa y dura dura todo el invierno no dura para tomar que es una de las aguas más más bueno más linda para tomar vamos que bien salí de esa no querí salí 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 a mi me encantaba y hace un montón que no voy pero a mi me encantaba hacer casitas en los árboles ir y venir con esas cosas y subir traparme los árboles armar las hamacas igual que en la paja ahí cuando hacíamos las cunitas para los bebés y todo eso y ahora vos vas al campo y le preguntas le preguntas a una primita mía qué hace no, está sentada ahí en la hamaca o jugando pero el campo no es nada o sea ya no se puede los chicos de la zona rural tienen características muy especiales como por ejemplo la capacidad de observación que tienen cosa que no tienen los chicos del pueblo que por ahí están más atrapados por la tele o por todo lo que ya viene hecho ¿sí? tienen más creatividad en muchos casos o sea son más creativos pero fundamentalmente a mí muchas veces me ha llamado la atención este tema de la observación sobre todo que tienen de la naturaleza ellos saben cuándo va a llover cuándo va a cambiar el tiempo cuándo canta tal pájaro que dice tal cosa desde el momento que se inventó la educación sistemática dejó de haber la cultura hecha como el pan entonces pasó a hacerse la cultura hecha como en una fábrica como va a ser una biela o como va a ser un tornillo entonces ¿qué es lo que pasa? la mayor parte de los fabricadores de cultura se crean dentro de ciudades es decir no pueden leer el ambiente entonces es una cosa muy irónica el que alfabetiza en letras es un analfabeto ambiental y lo que es peor es un analfabeto social entonces ¿cómo podés pretender que quien te hace unir letras para hacer una palabra y hacer una idea en realidad no sabe leer el ambiente donde está eso pasa incluso hasta con muchos maestros rurales o sea que no es una crítica es una lectura de su propia época al faltarnos conocimiento estamos perdiendo el interés y decimos miramos para otro lado cuando nos desmontaron todo y miramos para otro lado cuando no se reforesta por ejemplo yo creo que perdimos mucho tenemos conocimiento de que había santiagueños sobre todo algunos descendientes de aborigen le pedían perdón al árbol antes de si así dicen esa leyenda que está muchos sienten cuando lo hachan al árbol pero es un trabajo que tenía en aquella época el hachero y usted recuerda en aquella época que los árboles que había eran mucho más grandes que los que hay ahora en el monte sí era muy lindo porque da pena de cortarlo no sé si ha visto usted en el cano así para este lado de la vía bajando y viendo por acá hay como tres quebrachos grandísimos bueno más o menos así la mayoría y más grande a la vuelta de este pueblo eran llenos de montes grandes algarrobo quebracho y garabato mistol y se hacía en aquella época horno de 200 metros 20 toneladas 22 toneladas y bueno y se quemaba y se traía al pueblo el carbón en carro y nosotros siempre cargamos un carbón con un canasto grande le echaba ahí yo al hombro tiraba dentro de cada uno el camión y de ahí vuelve y el otro sigue de vuelta y así va y viene este proceso te dura más o menos como nosotros lo estamos haciendo ahora te dura como te puede durar un día o dos horas depende de cómo lo trabajes por día o por tanto te das cuenta y este trabajo se elabora entre nueve días el proceso como lo prende el horno nueve días y cinco días para que se den frío y lo saca tenemos constantemente un presupuesto más o menos de quince días maur te das cuenta un día viene un señor de jesu maría se llama el pibe maur en la primera topadora con un rolo de seis metros de ancho y alto que se venía volteando todo el monte era la primera topadora que cayó allá por el ochenta y cinco ochenta y cuatro y de ahí se llenó ya no venían los hombres del ferrocarril se terminó los carros el carbón los hombres que trabajan en la planchada se terminó eso y a la hora que salimos se ve todo desmontado así ya parece triste parece ya el bolo ya nada más que ve hectáreas de soja y maíz y todo lo más antes cuando venían esos vientos sur eran fuertes pero ahora se siente mucho más fuerte porque no hay adonde y cuando llueve acá se inundó hay al otro lado del pueblo que tenía como setenta ochenta centímetros de agua es porque ya no hay monte no hay adonde viste cuando llueve y crece la rama la hoja te sujeta las quemazones que hemos tenido en la zona han sido provocadas por bueno no puedo desmontar o casualidad se incendian los montes y ahora con esta fumigación de arbusticida que bueno para destruir el monte también y cuando se seca poder después tranquilo cosechar sin multa y acá le dice que acá no pueden cortón para la leña la gente que viene de afuera dice que no pueden cortón para la leña y los que vienen de afuera creo que hace porque tienen plata creo que hace o no ¿Extraña la vida del monte? y si entonces extraña ya pues le falta le falta trabajo y no ahí yo y antes nos contaban que con estas máquinas ahora solamente una persona o dos hacen el trabajo claro por eso como les decía hoy día que antes los buscaban a los hombres para que palen cuando una vez que levantan la cosecha pero ahora ya ni eso o sea todo trabaja la máquina si a nosotros lo quitan eso ¿qué tiene un palazo en otro? ¿quién es la gente que viene a comprar? los que tienen plata ¿por qué es así? ¿y sabe por qué? porque se les llegara en una tierra a mil pesos o a mil pesos una tierra que tienen que revelar ¿es así o no así? sí, conozco mucho el campo así que me crié acá nací acá así que no puedo ver a la gente así que sea así vos decime perdón que tengan la pregunta es el este que vos ves allá atrás tuyo dentro de 15 días la ves sacada ¿o no? ¿y tienen permiso ellos? no porque son gente de plata ¿tienen permiso? no tienen permiso y les van a sacar lo mismo ¿por qué? porque tienen esto ¿y qué queda para el pobre? decime ¿no? ¡Gracias! Con todos los químicos contaminantes que hay, esas hierbas ya no están bien para usarlas como remedio. La naturaleza tiene un pequeño problema, afortunadamente. La naturaleza tiene lo que se llama sucesión, o ecosucesión. Donde se produce una herida, vos desmontás, vos destruís, la misma naturaleza recompone. De acuerdo a la memoria que haya, eso se arma. Es como la cultura. La naturaleza es parecida. Si hay memoria, se reconstruye fácil. Cuando no hay memoria, es mucho más lento. Entonces, ¿para qué se usa todo este arsenal que viene, sobre todo, 2,4-D, glifosato, endosulfán, y la lista es bastante importante? Que como la naturaleza tiende a que haya mucha vida sobre la vida, la producción está basada, aunque parezca una ironía, un poco en la muerte. Es decir, solamente debe vivir lo que a mí me produce el campo. El resto debe morir. Ese es el razonamiento lineal de la producción. Entonces, para eso se hacen como genocidios silenciosos de todo tipo, de la biodiversidad y de gente, en donde yo, para que mi codicia siga siendo alimentada, para producir, por ejemplo, más soja. Entonces, yo tengo que destruir todos los organismos que también se quieren comer la soja y que quieren seguir viviendo en ese lugar. Entonces, el plaguicida, por eso el nombre del plaguicida, en realidad, se resume como biocidas. O sea, matan la vida. Entonces, hay que tener en cuenta que el plaguicida forma parte de un paquete colonial, nacido en muchos lugares, en donde busca de que solo se mantenga una sola especie, de la cual yo obtengo granos, obtengo fibras, obtengo otro tipo de alimentos, pero para eso tengo que bajar la biodiversidad. Estaban fumigando todo acá a la zona, ¿no? ¿Y qué le pasó en su chacra? No, se quemó un poco, pero no todo, obvio. ¿Pero le arruinó parte del trabajo? Sí, sí, sí. O sea, allí de plantas de naranjo, de comer, todas se secan cuando pasan con la fumigación. Es muy fuerte eso. Sí, en las plantas se nota mucho. En las hojas de los paraísos, no es una hoja bien abierta, sino una hoja medio sellada, así. O sea, ¿a cuántos metros estamos del campo que fumigan acá? Ahorita ahora 200 metros, y acá, no sé, hay 200 metros ahí. Y acá ahora 150 metros, o sea, no hay. O sea, que usted está acorralado. Claro, estoy acorralado. Cualquier rato me digo, en andas, pare. Anda así, pues, el chacra, así, cerca de las casas pasa. Y del techo, pasa un alto, así, más o menos de allí el techo. Ya le pasa así, por todos los vecinos. Hasta el lado del colegio, ahí donde están los chicos del secundario, que son 400, fumigan al otro lado de la calle, ahí a 50 metros. Es penetrante el olor que hay, hasta la misma ropa a veces queda con ese olor. Es un olor muy fuerte. Igual que el agua, hemos tenido problemas en el toque comienzo de año, que había mucha ausencia de chicos en clase, por la contaminación que provocaba, las rías, vómitos, dolores de cabeza, pero impresionantes. Y todo era, me decían que era por la contaminación, estos mismos tóxicos. Y bueno, yo tengo un nene que tiene 5 años, hace un año y medio que él empezó a tener asma. Y bueno, empezó a fumigar, así, pasa cerca de mi casa y yo los hago saca con la policía. Muchas veces hemos tenido que dejar de hacer el poco ejercicio del que podemos hacer acá, como salir a caminar, por ejemplo, por las fumigaciones. Hay muchas escuelitas rurales a la vuelta de esta, que están muy afectadas. Algunos chicos que trabajan con esos mosquitos, que se han intoxicado y han muerto de cáncer, dicen que produce cáncer. Y acá se utiliza no solo el RANDAP, que según es categoría 4, que no es tan tóxica, pero a veces se mezcla con otros adherentes, adherentes a las hojas, que son como aceites, que eso hace que sí sean mucho más tóxicos, digamos. Cuando hablamos de la Ruta 9 al norte, como las casas, la familia y lo urbano están muy metidos dentro de lo rural, las avionetas fumigadoras pasan por arriba sin respetar ese límite. De repente ven un ranchito, una casa y no van a decir voy a desviar para no fumigar. Más allá de que si desviaran, igual por deriva la fumigación llegaría a sus casas. ¿Por qué no se queja la gente? Ya, a veces no sé, porque tendrán miedo. ¿Qué sé yo? Por algo ahí sé. La justicia no te cree, porque yo misma el año pasado tuve cáncer, me dijeron que puede ser muchas causas, puede ser estrés. Entonces, los médicos tampoco se juegan a dar un diagnóstico. Entonces, los análisis son muy caros, se tienen que hacer en el litoral. Hay leyes que dicen que no se puede fumigar a vía terrestre 500 metros y no están fumigando atrás de nuestras casas, pasan las maquinarias agrícolas perdiendo líquido por acá. Y bueno, hay mucha gente que está enferma, mucha gente que tiene cáncer, mucha gente que ha muerto ya de cáncer. Yo no sé si este año o el año que viene va a haber problema, porque van a reventar esto, porque no puede ser, te fumigas el avión y todo acá encima, ahí, y no, no va a ser. Siempre decimos que hay como dos tipos de desalojo, ¿no? El desalojo más directo, que es el desalojo de la topadora, del empresario que tira el rancho y los compañeros tienen que venir para acá, o para las villas, miseria, donde fuere. Y después está el desalojo silencioso, que le llamamos, que nos van cerrando los campos, nos van quitando el agua, nos están fumigando, nos matan la producción, no tenemos salud, no tenemos educación, entonces la gente, lamentablemente, sin opción, termina acá, digamos. Que nosotros lo vamos a defender, nosotros, la familia Olivera, acá lo vamos a defender, al campo, al monte nativo, que es algo que nos hace falta para tener el oxígeno, el aire, y vamos a vivir la vieja tradición, como se crió animales y se vive bien así. No hace falta tener millonadas como hacen los empresarios, los empresarios le llevan a otro lado y lo están matando, como dicen los empresarios, los pobres negros. Es que es un desarraigo, entonces se genera no solamente alcoholismo, se genera suicidio, se genera, bueno, un montón de otras problemáticas, porque cuando uno es despojado del campo, así violentamente, no, es como que no te podés adaptar, porque es tu vida, tu tradición, tu cultura, tus orígenes, y no es una opción, no es que la gente optó por, o sea, la gente que optó por, porque nos vendieron que la ciudad, las luces de la ciudad es una cosa, ¿no? Pero hay gente que fue desalojada, la mayoría están siendo desalojados, digamos. Yo trato también, yo trato así como campesino, como soy del campo, nacido y criado, a explicarle a la gente que no se vaya del campo, que no se vaya, que salga a conversar, que salga a preguntar, que salga a conversar con gente, que no se entregue a entregar los campos, porque la vida está en el campo, en la ciudad nosotros, el campesino, nosotros el campesino, ¿a qué vamos a ir a la ciudad si no tenemos estudios, no tenemos nada? Hay una concepción de los empresarios, y de mucha gente lamentablemente, de que el bosque, el monte es improductivo, entonces todo lo improductivo hay que sacarlo. El campesino es improductivo, porque culturalmente produce para sí, para su familia, ¿no? Entonces es improductivo, porque no se cotiza en el mercado de Liniers, ni en Chicago, ni nada de eso, entonces es improductivo para esta visión de gente, digamos. Criar a nuestros hijos y darle la enseñanza de la vieja tradición y producir el alimento sano, como se vivió durante toda la vida, los criaron a nosotros, a producir animales y el alimento sano que es de acá del monte. Nosotros consideramos así que esta gente son asesinos sociales, como dice el biólogo Montenegro, ¿no? Son asesinos sociales, nosotros no queremos multa, nosotros queremos cárcel, porque ellos están matando gente, están matando nuestra cultura, nuestra identidad y queremos que vayan presos, no queremos multa. Yo prefiero hoy la muerte antes de que me saquen del campo. Avanzando retroceden, si la entendés, Ángelitos de carrera, no ven la pared, un imbécil ahí, te quiere pasar, Tú que sabes de mí, tú que sabes de vos, por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. Ángelitos de carrera, no ven la pared, Pájaro del alba, en donde estés, no te mueras antes de amar. Estaba la autopadora, estaba ahí, estaba... Y había más de 20 personas, había señores de la policía, el juez de Paja. Si no iban a llamar a la policía federal de Río Seco para que nosotros dejemos entrar el campo acá. Dejemos cortar prácticamente este alambre y querían voltearlo. Y ya habían volteado una fracción que este campo estaba todo con 5 hebras de alambre. Habían volteado todo, y venían volteando. Habían hecho 4 vueltas acá cuando pudimos venir mi mamá, mis cuñades. Después llegamos nosotros, cuando ya juntamos un poco más, los hermanos, todos llegamos. Ahí ya cuando vieron que no los vimos dejar entrar, se fueron. Y 80 hectáreas voltearon al otro lado. Y venían por las 181 hectáreas que son todo Montevirgen. Si nosotros somos nacidos y criados acá en este campo, hemos criado toda la vida los animales. Y no sé por qué. ¿Cuál es la historia y cuál es el compromiso que tenía esta gente de venir a voltearlos? No sé. Soy Analia de acá del norte de la provincia de Córdoba. Mi profesión es ganadera y agricultora. Hace bastantes años que, bueno, reina, valga la redundancia, la reina soja. ¿Por qué motivo crees que se han vendido un poco los campos acá en la zona? Y lo que pasa es que, por ejemplo, en campos chicos y hoy por hoy es como que la presión económica, los impuestos, ha hecho que esos productores chicos directamente no pueden subsistir, ¿no es cierto? De hecho, vos vas a ver que en la zona ya no quedan más cabras. Es lamentable lo que te voy a decir y forma parte del reclamo de lo que hacíamos hace dos años atrás. Casi no queda ganadería. ¿Por eso es que hay hectáreas que se han pasado a la soja? A la soja. ¿Es más rentable? Obviamente. La misma, no sé si la palabra exacta es globalización o el mismo, te lleva a tener que fumigar para poder producir, pero realmente el daño es terrible. Como de costumbre, nosotros estamos utilizando productos que hace un montón de años están prohibidos en otro lugar. Y acá voy a recalcar algo muy importante, porque de repente yo estoy utilizando productos que es el que está en el mercado y se hacen marchas y se hacen protestas y un montón de cosas y todo se lo achaca al productor. Cuando en realidad hay un ente regulador o un gobierno, o ya no sé cómo llamarlo, que no debiera permitir. Si vos no querés que yo venda eso, no permitas que lo ingrese, no lo importes. ¿Por qué tenemos que estar importando cosas que nos hacen daño? Odio los campos pelados con alambraditos y nada más, pero no creo, no creo que sea posible. O sea que la gente, pues por este, no sé, se me ocurre que no. ¿Pero por algún motivo en especial? Y porque quizás es terrible, estamos, las presiones que tenemos nos obligan a sembrar hasta banquinas. Entonces de repente vos decís, este pedacito lo puedo sembrar, puedo... Las presiones tributarias son terribles, entonces es como que cada vez querés exprimir más la zona. O sea que es el piso. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les digo a aquellos campesinos que están en la misma situación y que viven todavía en el campo, que no lo vendan en el campo, que no lo vendan y que sigan luchando y que sigan la vida, la vida que han vivido siempre porque esta es la vida en el campo, este es el aire, el oxígeno que tenemos porque nosotros, si seguimos aflojando, somos pocos los que vamos a quedar en el campo porque cada vez somos más achicados por los grandes empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!